muchas veces hay muchas personas que nos hacen tanto daño que quisiéramos hablar y decir inclusive lo que se merece pero en el fondo realmente no vale la pena créeme porque todos tienen una versión distinta de los hechos si dejamos que el tiempo transcurra y ponga todo en su lugar y sabes callar que callar este sabio seguro que tarde o temprano la verdad va a proliferar buenas noches y bienvenidos una vez más a este subespacio con un servidor juan santana desde los estudios de canal 4 tv en este su espacio y en maya en directo esta noche una noche más aquí con todos ustedes en directo estimados amigos es cierto y amigas que cuando uno a lo largo de la vida vamos ampliando nuestros campos laborales familiares amistosos es cierto que siempre nos vamos a encontrar con la discrepancia de individuos que a lo mejor de forma cruel hacen o juzgan o nos catalogan o nos hacen sentirnos inclusive muchísimas veces y indiferentes ante ellos yo pienso que a pesar de que esas personas no tengan esa capacidad de ver más allá sino de estar obtusos en el camino en su propio camino en el camino de su vida lo que no deja de ser injusto eso es cierto no yo entiendo a veces la desilusión de muchísimas personas cuando vienen ahí a consulta en yemayá el fracaso ante algunas algunos familiares de algunas amistades su jefe sus compañeros de trabajo pero es que el ser humano todos somos completamente distintos todos tenemos una forma de actuar todos tenemos una forma de pensar lo más elemental debería de ser que no se perdieran los principios y el respeto a nuestro semejante pero eso está la orden del día nosotros no podemos pedir respeto a alguien que pueda actuar con prepotencia nosotros no podemos pedir respeto a una persona que además inclusive tiene complejos de inferioridad y donde realmente luego se defiende o intenta ser alguien es a lo mejor siendo pues en un puesto de trabajo un jefe o amigos que inclusive sabemos que realmente carecen de personalidad que carecen de un montón de cosas y siempre son aquellos que quieren destacar y que quieren siempre tener la razón y que te desmerecen y que te hacen daño inclusive innecesario por querer tener el uso de la razón siempre yo ante toda toda la andadura que he tenido que realizar en mi larga y corta vida lo que sigue siempre he tenido en cuenta es el momento preciso en el cual uno debe saber defenderse el momento preciso en el que uno debe de reivindicarse y en el momento preciso en que uno debe de poner a cada cual en su sitio pero si siente si es cierto que a veces el tiempo es el antídoto y que el tiempo es el que coloca y ubica a cada persona con su verdad o con su mentira en su sitio no podemos decir que sea yo no creo que hay muchas frases construidas donde dicen que callar es de sabio yo en algunos aspectos me van a perdonar pero pienso que callar ser de sabio depende porque yo creo que el ser humano a veces calla demasiado y por callar se se revelan situaciones en nuestra vida e inclusive psicomatizamos cosas en nuestra propia materia que tarde o temprano nos terminan perjudicando entonces yo pienso que una persona sin perder los principios sin perder la ética sin perder el respeto en todo un momento debería defenderse debería de plasmar su pesar debería de plasmar sus su estado ante cualquier situación en la que pueda sentirse frágil indiferente o con un trato vejatorio o con un trato de menos desprecio pienso que realmente vuelvo y repito si es cierto que en algunos casos a veces vale más callar y no entrar pero yo por lo menos por mi forma de ser que soy un individuo que no me callo ni tan siquiera debajo del agua pero procuro nunca perder la disciplina el respeto pero tampoco permito que me lo pierda entonces yo prefiero más hablar y aclarar y poner a cada uno en el momento de preciso en el sitio que le corresponde y le voy a liberarme de esas energías negativas porque afi y acabo no dejan de ser negativas que nos crea angustia nos crea desconsuelo nos crea tristeza y nos hace sentir una miseria interna innecesaria bueno reivindicarnos pues no reivindicarnos nos han sucedido muchísimas cosas a muchísimos niveles por querer callar y otorgar nos han sucedido otras tantas cosas más en el camino entonces la base fundamental de este preámbulo esta noche es siempre es siempre siempre dentro del respeto siempre reivindicar siempre ser correcto disciplinado y sobre todo ante el semejante aunque ese semejante sea un individuo mezquino sea un individuo malo como decimos aquí en canarias siempre siempre el respeto porque al fin y al cabo uno deja de ser una criatura más y que seguramente que detrás de ese comportamiento de esa actitud sucede algo algo ha tenido que suceder para llegar a ser esa clase de individuo que se muestra como un lobo feroz ante los demás amigos simplemente decirles que a aquellas personas por favor que ya hayan llamado a este programa que procuren no llamar para darle paso a muchísimas personas que quieren tener la primera aunque sea la primera el primer contacto en este directo con un servidor y sobre todo sean precisos en vuestras preguntas cuando preguntéis no hagáis no divagueis ni hagáis exposiciones muy extensas sino simplemente quiero preguntar por esto estoy con una señora o estoy con un señor estoy sin trabajo quiero saber si aparece trabajo mire esto tengo unos papeles quisiera saber cómo sale todo o sea si en concreto si por favor y sobre todo siempre dentro de un orden ok siempre dentro de un orden por eso digo que por favor aquellas personas que hayan utilizado este medio para hablar conmigo que dejen paso a otras personas que realmente decían y quieren tener la toma de contacto con un servidor buena noche redacción qué tal estás vale te parece si damos comienzo al programa de esta noche ok hola buenas noches hola buenas noches te oigo muy lejano buenas noches fecha de nacimiento por favor si eres tan amable 29 del 4 de 1959 29 del 4 de 1959 y en qué podría ayudarte en saber de la salud de mi madre la salud de tu madre sí la salud de tu madre por qué ya ya no ha ido o no está en las manos de los médicos es que no sé porque está cada momento estoy yendo a hospital y viniendo y no dan bien con lo que tiene o sea no nos dan una una claridad ella es mayor tiene 83 años tiene 83 años vale de acuerdo sí y bueno realmente qué es lo que de verdad que hicieras tú saber referente a lo que es la salud o sea lo que yo pudiera aquí mirar fuera de lo que es el tema de lo que es la ciencia lo que es la medicina realmente qué es lo que quisieras tú saber que yo te pudiera contestar esta noche cómo cómo que 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 cuál es la pregunta exactamente lo que quieres saber tú es que si tu madre va a seguir hacia adelante si va a seguir hacia adelante creo que no pero yo creo que no pero siempre es el mismo motivo cuando le llevamos ponemos mal siempre infección de orina infección de orina infección de orina y ella se está deteriorando cada día más sí y entonces tú no crees que realmente esto debería ser una pauta que debería de seguir en el camino de la medicina si ya sabes y además eres consciente de que estaba que es tu mamá ya sabes que no va a perdurar durante muchísimo tiempo más porque además no está teniendo calidad de vida porque es una persona mayor y porque es una persona que está afectada por una serie de enfermedades determinadas que le están ahí eh deteriorando cada día más no crees que realmente eh no sé yo no le veo cavidad a la pregunta en el programa ¿sí? no no porque creo que tú estás segura de muchísimas cosas y realmente además te estás concienciando ¿cierto? entonces yo creo que realmente lo único es encomendarnos a que al menos lo que pueda pasar y cuando pase pues sea dentro de un sueño eterno y donde después de haber pasado por donde haya podido pasar a lo largo de su vida pues que pueda tener cuando llegue ese momento cuando llegue ese momento eh pues al menos tener un encuentro en paz y dormir y pasar a ese otro lado a esa otra esfera sin que realmente pues tuviese que sufrir más de lo que aún nos ha sufrido ¿de acuerdo? desde aquí pues decirte que ánimo que hacia adelante y que bueno que esto es mano de la medicina y bueno en la medida de lo posible pues esperanzarnos al menos pues eso de que cuando llegue ese momento pues por lo menos que no sufra que sería lo más importante ¿de acuerdo? eso es lo que he pedido yo si amiga desde aquí todas las fuerzas habidas y por haber en este eh camino en este en esta situación que nos pone a todos en un momento determinado en la vida y nunca sin perder la fe y siempre creyendo que está claro que hay otra esfera que hay otro lugar que hay otro sitio después de esta vida después de este cuerpo en donde vamos a encontrarnos tarde o temprano ok un beso muy grande y gracias por entrar en este directo amor mío gracias a ti un beso seguimos Kevin si te parece ok si cuando tú quieras hola buenas noches hola buenas noches si fecha de nacimiento si eres tan amable eh 10 del 6 de 91 10 del 6 de 1991 y en que podría ayudarte eh me gustaría saber el trabajo como me el trabajo como te quedo si tendría suerte en conseguir trabajo ya que como está la cosa tú sabes como está buena la cosa bueno pues vamos a ver que es lo que nos dicen las cartas a lo largo de este año si mi hijo y te mando un saludo también vale igualmente que soy Kevin Kevin el de Sarai es Kevin el redactor acaba de decir que no será otro Kevin me faltaba que me estuvieras llamando tú Kevin Kevin el de Sarai coño Kevin por dios eh ese ángel que tenemos los dos en el cielo que vela por nosotros verdad la verdad que si 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 inclusive fíjate que joder esto es muy grande hace creo que menos de, podríamos decir, 20 y pico días atrás hablaba de todas y cuantas aquellas cosas que en un momento determinado, infundado por un guía, por un adulto, en este caso como yo, hicimos por Saray que todo su camino hasta llegar al final del encuentro, siempre estuviera con esa sonrisa, que siempre estuviese entretenida, que siempre estuviese feliz y que además inclusive en esos últimos momentos que tuvo que pasar, pues afortunadamente se colmara de esa paz que necesitaba, ¿de acuerdo? Yo te puedo decir que a la fecha de hoy todavía, hoy en día, a la fecha de hoy, ahora mismo porque no lo podría mostrar porque no tengo la cartera, está fuera en la sala. Yo aún todavía llevo su fotografía, ¿te acuerdas que cuando una de las veces es que le dieron la quimio, ¿no? Sí. Sabes que se había afeitado la cabeza porque yo no quería tener los rejillos de pelo, ¿te acuerdas? Sí, sí. Y ya tú sabes que ya yo atrás, tiempo atrás, ya yo me había cortado el pelo con este corto, este pelo tan corto, y me dice, ahora somos dos, dos pelados que vamos a estar aquí por las noches. Hay un encuentro cuando hicimos lo del tema de las motos que todos mis compañeros, que desde aquí ya que por medio de que tú has llamado que fuiste hermano e indiscutiblemente, ¿no? Sí. En ese encuentro que gracias y desde aquí a todos mis amigos, a todos mis compañeros bikers, a todos mis compañeros moteros, Saray es una niña que falleció después de una enfermedad muy larga, era como si fuera para mí una hija pequeña, como si fuera una hijada, entonces el sueño de ella era eso precisamente, salir en excursión, ¿no? Y bueno, yo me acuerdo que esa concentración que se hizo allí en su honor y de la forma en que ella vivió todo, es que yo creo que los últimos momentos, o sea, Saray ahora mismo en estos momentos que nos está escuchando, sabe que nosotros todo lo que hicimos, de acuerdo, fue precisamente para que ella viviese, aunque fue precipitado, porque sabíamos que contábamos con poco tiempo, de forma precipitada, pero para que no, al menos, esa satisfacción de ella sentirse feliz en todos los momentos que compartía y compartíamos con ella. A todos los chicos de ese entonces, que eran amigas de Saray también, aquel encuentro que se hizo con las velas en esa plaza, en esa urbanización, cuando soltamos los globos, ese momento emotivo donde todos sus amigos, eso es algo que yo creo que a todos ustedes, que para mí erais como mis hijos, ¿no? Bueno, aunque yo contigo, más que un padre o un padrino o un tío, era tu funcionario. A lo sé yo me remito, que bueno, sin dar más datos, a lo sé yo me remito, que sabes que luego, posteriormente, inclusive cuando tú hiciste acto de presencia, cuando el entierro, ¿de acuerdo? Sí. O sea que aquellas personas que te acompañaron, además, a petición mía y bajo mi responsabilidad, sabes lo que sucedió, ¿verdad? Sí. Entonces, el día en que Saray se convirtió en otro ángel más, yo siempre que recuerdo a Saray, la recuerdo con felicidad, porque todos vosotros, que erais unos chiquillos, hicimos cada noche, cada día que fuera como el último, ¿verdad? Sí. Entonces, a ti y a todos estos muchachos que estabais de mi mano, estabais de mi mano, ¿no? Porque realmente estabais de mi mano, ¿no? Yo era vuestro cuidador, prácticamente se podría decir. Es decir, yo me siento muy orgulloso de cada uno de ustedes, de ti, en especial porque sé que te has convertido en todo un hombre, porque te has convertido todo en una persona digna, ¿de acuerdo? Sí. Después de haber pasado indiscutiblemente todos los estados emocionales y todos los estados de desequilibrio que pudieron suceder en tu camino. Mi felicidad es que cuando os veo hoy en día siendo hombre, ¿de acuerdo? En un centro comercial o cualquier cosa, y venís, me abrazáis y me desáis, sé que inclusive en esos momentos y en esos años que yo los tuve a ustedes ahí, sé que mi labor también ha sido recompensada, pero recompensada no porque me pagaran por realizar ese trabajo, sino recompensada cuando os veo hoy en día a ustedes, inclusive me tropecé hace poco abajo en la zona del sur, a uno de los chicos que paraban también y que estaban en el grupo, ya hasta con un niño en sus brazos y, ¿sabes? Estaba trabajando, su pareja también trabajando, esa ha sido mi recompensa, ¿de acuerdo? Yo soy padre también, ya también. ¿Ya eres padre también? Sí, tiene tres años, ¿cuántos tienes? Tres. Ah, tres añitos, coño, felicidades, joder. Felicidades. Ahora vas a saber tú que es come huevo, coño. Ya llevas tres años sabiéndolo, ¿verdad? Sí, mi niño. Vale. No ha habido momentos tan hermosos en la vida de Juan, de este, de tu Juan, ¿verdad? Y mira que tú me hacías reír, tío, porque es que, vamos, eres, eras la puñetera bomba de chiquillo. Estoy acordando de algo, ahora exactamente, de un tío que medía casi dos metros, ¿sabes por dónde ya voy? De gordo. De cordilón. Y tú no medías ni medio palmo, era más o menos así de este tamaño todavía. Y vamos, lo desalaste, ¿no? Y prácticamente me dijo, oye, compañero, interviene tú, porque... Y yo nada más que al chasquillo de dedo decía, como a los perros, ¿no? No, 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 más eso era comparación. Porque era otra forma, yo la forma en que siempre me he rodeado con ustedes era más cercana, ¿de acuerdo? Pero me acuerdo aquella noche, precisamente justo cuando hubo el barullo aquel que se formó y lo achicaste, ¿no? Algo tan comparado con aquel hombre que todos casi prácticamente medio le teníamos respeto por la presencia, ¿no? No por otra cosa. Al final se terminó achicando contigo esa noche, ¿no? Bueno, vamos a ver, querido compañero, querido amigo, querido hijo, querido padre, que hoy en día también eres padre. ¿Cómo se presenta este año dentro de la parte laboral? ¿De acuerdo? Vamos a ver uno, a ver si hay suerte. ¿Qué deseas que se abra, mi hijo? Que no miras a ver si va a tener suerte con lo que es el trabajo, el curro y cómo vamos a ir este año las cosas. Ok. ¿Cuál deseas que se abra, la izquierda o la derecha? Izquierda. Izquierda. Bien. Mira, lo que está claro es que la templanza se va formalizando este año, ¿de acuerdo? Se va formalizando y donde realmente por algunas circunstancias que en un momento determinado dentro de la economía nosotros la hemos tenido ahí, 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 que hemos tenido que depender de ayudas externas también, ¿cierto? Nos dice que van a haber cambios muy bruscos e importantes a lo largo de este año donde realmente la Carta de la Justicia, ¿de acuerdo? Va a ser efecto y donde la parte laboral cubre un cambio, inclusive dentro de este mismo año, ¿de acuerdo? Las cartas son cartas buenas, lo que da la lectura de estas cartas, lo que nos dicen es que este año va a ser un año muy importante, un año de muchos cambios, inclusive dentro del lado económico, ¿de acuerdo? La parte laboral, inclusive el equilibrio y la estabilidad, sobre todo en el lado económico, ¿de acuerdo? Porque los otros lados, ya los veo claramente aquí cómo están situados, pero sí es cierto que este año va a ser un año de mucha decisión y es un año donde sí, van a existir cambios dentro de la economía, tanto para ti como para tu hogar y donde va a prosperar, evidentemente, el dinero y el trabajo, ¿de acuerdo? Sí. Que así sea, sobre todo con mis mayores deseos, sobre todo ahora también que me da esa buena noticia de que eres padre, porque sabemos que la situación económica y la situación laboral está bastante, bastante jodida, Pero sí debo decirte, Kevin, que sí es cierto, que por lo menos también me contenta en poder darte buenas noticias, que no fueran malas, ¿de acuerdo? Y que sí, no pierdas la fe, no pierdas la constancia, porque este año hay cambios muy importantes dentro de la parte laboral y la parte económica, ¿de acuerdo, querido hijo? De acuerdo, Juan, un saludo y muchas gracias. Kevin, gracias enormemente, tú sabes donde me encuentro, me gustaría un día, pues que, yo qué sé, pues que pasaras por allí o lo que tú desees, ¿de acuerdo? Porque te digo, me he tropezado a muchísimos de los muchachos en muchísimos sitios y la verdad es que, pues sería para mí una grandeza. Bueno, de todas formas, desde aquí enviarte un abrazo tremendo, lleno de muchísima fuerza, de muchísimo amor, de muchísima sinceridad y también de muchísimo agradecimiento, porque ustedes, todos vosotros también, estos chavales, tú y todos los demás, me enseñasteis también muchísimas cosas y aprendí también unas cuantas también de todos ustedes. Y siempre mantener esa luz encendida de nuestro ángel, Saray, que siempre a todos, a todos, de cada uno de vosotros, sobre todo, también os ha acompañado a lo largo de vuestra vida y os seguirá acompañando igual que a mí. Un abrazo muy fuerte y dos tremendos besos, Kevin. Igualmente, un abrazo grande. Gracias, mi niño lindo. Chao. 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 Seguimos. Iguada, guau, guau. Emocionante esta llamada para mí. Seguimos. hola buenas noches hola sí hola 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 ya van dos dios la otra vez fecha de nacimiento el 10 del 11 72 el 10 del 11 del 72 de 1972 yo esta voz la conozco a mí sí no sé no 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 conoce no nos conocemos no no te confundí con la voz de otra persona que realmente la voz la fecha no me coincide ni me coincide mucho para que cometí un error ya no llegue un señor que entró en la primera llamada yo entendí que era el 3 y era el 13 y hasta desafortunadamente al hombre hasta le corte la llamada y todo acuerdo pero no conseguí entrar vale acuerdo mira en qué puedo ayudarte mira yo tengo un cacao en mi cabeza un cacao vale y me fui o si cal del que se hace las tabletas de chocolate inglesas que nos las metíamos en la mitad del bocadillo tú te llegaste como no si tú eres del 72 tú comiste también bocadillo tablet de chocolate vale tiene un cacao en tu cabeza y en el cacao que tú tienes en tu cabeza en resumen qué es lo que ahora mismo realmente te puede estar angustiando te puede estar preocupando mi hijo un hijo que tú tienes bien y qué es lo que te está preocupando en este caso con este o este joven está muy mal mal cuando hablamos de mal hablamos de forma genérica de enfermedad de situación laboral tiene 16 años tiene 16 años y que está con actos de rebeldía con actitudes un poco que te están desorientando a ti y de hecho no está conmigo ahora ahora ya no está contigo no que se fue con otra parte padre estoy separada sí 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 por eso digo que se fue con otra parte vale porque la otra parte más permisible no permite más y más permisible y realmente que lo que quisiera tú saber de verdad yo de verdad mira yo yo siempre estaba muy unida a mi hijo sí y de hecho doy mi vida por mi hijo por supuesto como cualquier madre sí y vamos a ver mi problema es que tengo sinceramente hace poco le empezó una relación que tres meses que ha sido muy intensa muy fuerte pero yo no termino de convencerme mismo tampoco con este hombre con el que tú has empezado esa relación sí vale entonces el mar el mar que se crea en tu casa viene a consecuencia de que tú conoces a esta persona y también tu hijo no termina de cuadrar en las historias no no le cuadra de este señor entonces preguntamos por tu hijo o preguntamos por el señor yo sinceramente mi hijo sé que me quiere decir que está mal no sé pero yo estoy dudando sinceramente te pediría un favor dudo de esta relación porque desconfío mucho me entiendes sí 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 y soy muy humilde y no me gusta que me engañen vale de acuerdo qué deseas que sea la izquierda o la derecha bueno vamos a tirar por la izquierda vamos a tirar por la izquierda de acuerdo bien mira la carta de la fuerza nos dice que tenemos que reponernos ante cualquier situación donde realmente el desequilibrio y la falta de justicia y coherencia pudiera estar sucediendo en tu camino de acuerdo nosotros no estamos perdiendo un hijo tu hijo lo que pasa es que está claro de que evidentemente como un chaval de 16 años él también se va posicionando como macho alfa dentro de la casa de acuerdo aquí no podemos perdón perdón es que me dicen que tiene la enfermedad de tipo la enfermedad de tipo si es como que está muy 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 pendiente de mí si no 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 es y sé cuál es la enfermedad pero vamos a ver es que este hombre este niño se ha convertido como el macho alfa como el hombre de la casa de acuerdo entonces de forma muy excesiva ha hecho como especie de una barrera de protección hacia ti de acuerdo sobre todo por lo que este niño desafortunadamente en algunas ocasiones tuvo que vivir o tuvo que ver o tuvo que etc etc de acuerdo para no estar dando más datos ok lo que está claro que se ha fraccionado con un poco en él de acuerdo con la entrada de esta persona se ha fraccionado un poco es como si él se hubiese sentido ofendido en un momento determinado porque quizás él no aceptase realmente en principio que tú pudieras de hacer tu vida con otra persona bien posteriormente después de que pasa ese periodo donde él se intenta adaptar a esa nueva situación sobre todo por respeto y por amor a ti y él también va descubriendo lo mismo que tú has descubierto de este individuo que este individuo realmente es una persona que no es para hacer un futuro donde esa rueda haya o exista una continuidad dentro del camino perdóname yo creo que mucha mentira el tema es que cuando nosotros tenemos la realidad como se presenta aquí la realidad tan al alcance de la mano de acuerdo nosotros lo que sí tenemos que hacer es yo desde aquí mi humilde opinión y por lo que estoy viendo esta relación que tú has estado manteniendo con este señor si ya todo desde el comienzo es una mentira al final todo esto terminará siendo vamos no yo por mi parte no mentira sabe no no soy así no 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 tú no pero yo estoy hablando de este individuo de acuerdo es como que perdóname yo no me gusta quitarse tiempo pero con dinero yo no soy así mira lo que sí está claro es que yo creo que aquí la base fundamental de todo esto es que realmente lo que debería de tú centrarte sacar a esta persona de tu vida de tus caminos de acuerdo perdón es que se interfiere mucho mi trabajo ni mi amistad de mi vida penitera entera de hecho me dice que aparte de mi hijo como perdona que me aparte de mi hijo que lo meta en un centro que lo meta en un centro y yo no quiero no no quiero los niños no no quiere no amor vamos a ver no puedo no puedo vamos a ver entonces me estás hablando de no me estás hablando de un amor me estás hablando de un sinvergüenza tú has conocido a un sinvergüenza es que yo no puedo no puedo yo no puedo tú has conocido a un sinvergüenza este señor vamos a ver cómo va a apartar una madre de sus hijos lo que está claro es que tú tienes que cualquier persona sabe que yo por ejemplo está claro que si alguien un momento determinado debe de entrar en mi vida o está en mi vida tiene que amar tanto a mis hijos pero no como si fuera su propia madre porque madre nada más que hay una eso está claro y padre nada más que hay uno eso es indiscutible pero que vamos que tiene que quererlos tanto como y respetarlos como parte de los miembros de esa familia donde él se introduce esta persona aparte aparte de está mal aconsejando y te está influenciando a separarte inclusive de lo que más puede dolernos a nosotros lo que más nos cuesta sacar adelante que es a nuestros hijos entonces yo creo que aquí lo que tú estás teniendo es falta de personalidad y de carácter porque a mí vamos a mí me dice eso y yo le pego una pata en el culo le preparo las cuatro cosas que tiene la casa con una bolsa del hiperdino o de pérez que de plástico sabes que no lo dejo para ver que vamos a ver que se tiene que sacarlo tú de tu vida es que vas a perder vas a perder lo único que tiene sentido que tiene valor un hombre que realmente quiere amarte un hombre que realmente desea estar contigo no viene a interceder en tu libertad no viene a interceder en tus hijos no viene a interceder en tu trabajo no viene a interceder en tu forma de vestir no viene a interceder a tu forma de hablar perdona Se ha metido en mi empresa, se ha llamado a mi empresa, aquí también en mi puesto de trabajo. Muchachas, vamos a ver, tú lo que has conocido es un psicópata y tú no te has quitado a este tío de encima ya. No, llevo prácticamente dos meses, pero que no, que no, que no quiero, es que, perdón que te lo diga así, pero es que no siento ni que se acerque a mí, no lo veo así, no lo veo así. Sí, sí, sí. No lo sigo, siento que me daña. Mantente en esa línea e intenta recuperar y comunicarte con tu hijo y olvidarte de este trance por el que has pasado y encaminarte dentro de esta experiencia que la próxima persona que debe de entrar en tu vida debe ser esa persona que debe de respetar el amor en plena libertad, ¿de acuerdo? Sí, porque con dinero no se compra felicidad ni es muy bueno el amor de nadie. No, es que hay muchas personas que piensan que el amor lo pueden comprar, con el dinero pueden comprarlo todo, ¿de acuerdo? Inclusive el amor. Está claro de que el amor no se compra, no tiene valor económico, ¿de acuerdo? Tú puedes comprar a una persona porque en un momento determinado pueda tener una necesidad imperiosa, ¿de acuerdo? Sí. Pero date cuenta que es más miserable no aquel que tiene que pasar por esa situación, sino aquel que se aprovecha de esa situación. Es que yo sinceramente me ponen en bandeja y yo no lo quiero, porque yo soy una mujer trabajadora y siempre se burla de mi trabajo porque dice que con mi trabajo es de limpieza, que soy una basura. Ah, está bien, muy bien. Sabes que todo lo que tú estás diciendo inclusive dentro de este programa, inclusive se podría tratar en un momento determinado como maltrato de género. Sí. Porque te está menos despreciando y además te está haciendo maltrato psicológico, ¿de acuerdo? Amiga, aléjate de este individuo, aléjalo de tu camino, recupera a tu hijo, recupera tu felicidad. Y no hay ningún mejor trabajo digno que aquel que se hace ganando con el sudor de la frente, ¿de acuerdo? Sí. Y sea el que sea, de forma honesta, ¿de acuerdo? Yo he dicho que aquí nadie tiene por qué juzgar, inclusive a una persona que se dedique a una labor determinada en un momento determinado, porque cada uno sabe cuáles son sus necesidades, cada uno sabe cuáles son sus sufrimientos y cómo debe de ganarse lo carmanzo, ¿de acuerdo? Muchas gracias, porque de verdad te amé por eso solamente porque sabía que yo sé que este hombre no es buena... No. Pero es que vamos a ver, con todo lo que me estás diciendo, que todavía te hagas ese planteamiento, es que es para sentarte en la falda y darte dos azones en el culo. Claro, o sea, vamos a ver. Que no, mija, que la vida... Pero estamos locos, ¿o qué? No, el amor tiene que estar en plena libertad. El amor tiene que ser consciente y consecuente, ¿de acuerdo? Yo lo digo porque pienso que esta persona, la mujer somos trofeo y objeto, y no somos así. De esos machitos todavía quedan muchos, espero que con el tiempo vayan desapareciendo los pocos que pueden estar existiendo o pueden estar todavía. Fundamentémonos ahora precisamente en esta base en la cual nosotros tenemos que reeducar, inclusive a este otro machito alfa que es tu hijo, que podía salir un machito alfa en un momento determinado, es el momento de rectificar algunas cosas y hacerle ver de forma distinta que todo ser, sea mujer o sea hombre, tiene que ser respetado en su plena libertad y con todas las consecuencias, con su virtud y con su defecto. ¿De acuerdo? Como madre, me dio la obligación de educar a mi hijo y enseñarle los valores de personas, tanto sea mujer como hombre. Ok, pues eso es lo importante. Pues amiga, adelante, quítate al billo este de encima y un beso muy fuerte y a ser feliz, ¿de acuerdo? Gracias, muchas gracias. Feliz noche, hasta luego. Ahora que estaba fijándome, gracias a este señor es todo un personaje, es todo un individuo que siempre está su cabeza maquineando. Y entonces hablo de Marco, ese compañero, ese amigo, ese hermano que nos conocemos de que él tenía 11 y 13 años, que es a otra mitad de donde estamos ahí en Yemayá, en la calle Pi, Margal número 13, y que esta camisa la buscó esta noche donde dice mi patria tiene estrella. Es la bandera de Cuba, en el centro nuestra bandera, representativa para con orgullo al Canario, y la bandera de Venezuela. Desde aquí esta camiseta que me he regalado y un par de días más que luciré también en estos días probablemente, que me ha regalado mi amigo, mi hermano Marco, desde aquí. Sí, gracias, mil gracias por siempre tener el más mínimo detalle controlado, e inclusive hasta en algo tan significativo como ha sido esta sorpresa de hacerme esta camiseta, ¿de acuerdo? Que para mí dice muchísimo, pero muchísimo, porque sí, realmente ya no se trata de mis patrias o de esos lugares, es la identidad, ¿de acuerdo? Donde inclusive nosotros, nuestros antepasados, mis primos, mis tíos abuelos, tuvieron que emigrar a uno, en este caso fue Venezuela, de ahí mi apego con ese país, y que, bueno, desde aquí también, luciendo esta camiseta, a todos y cuantos aquellos emigrantes de los países latinoamericanos, latinoamericanos, de Latinoamérica, que se encuentra también en nuestro archipiélago, dedicarles también este programa por medio también de esta camiseta. Aunque falten banderas, como podrían faltar la bandera de Argentina, la bandera de Colombia, la bandera de Perú, la bandera de Bolivia, de Uruguay, ETC de Puerto Rico, de la República Dominicana, etcétera, etcétera. De todas y cuantas aquellas banderas que puedan faltar también, hagan idea de que están aquí también, ubicadas en este pecho. Y desde aquí, a todos y cuantas aquellas personas han tenido que emigrar, y han tenido que dejar sus países, su tierra, su familia, para venir acá a buscar la mejoría, como lo hicieron también nuestros antepasados, desde aquí este programa también a todos ustedes. Seguimos, Kevin. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, fecha de nacimiento, ¿sí eres tan amable? 28 del 10 de 1962. 28 del 10 de 1962. Sí. Vale. ¿En qué podría ayudarte? Mira, yo te quería preguntar varias cosas, pero sé que tu tiempo es y hay mucha gente detrás. Yo te conozco, y muy perfectamente. Tienes un amigo que te dice hermano. ¿Sí? Sí. ¿Que tengo un amigo que te dice hermano? Sí. ¿Pero un amigo que tú conoces? Sí, sí, es mi pareja. Es tu pareja, y tu pareja a mí me dice hermano. Ajá. Vale. Me gustaría preguntarte, tengo una bola en mi casa, no sé qué preguntarte, porque es una bolita muy grande, y ahora estoy de baja. Sí. En mi casa están sin trabajar, y tengo unos papeles ahí, y lo que te salga, Juan. Ok. Mira que te venía a decir, tu pareja, ¿tú me conoces a mí también en persona entonces? Sí, 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 sí. Ok. ¿Pero me conoces ahí de Yemayá o de fuera? De Yemayá. Ah, de Yemayá. Y él te conoce también de fuera. Vale. ¿Él es grande? Sí. ¿Fuerte? No, más bien flaco ahora mismo. Ah, vale, ok. Ahora no caigo en quién es, pero bueno. Ya, no te lo puedo decir porque lo conoce mucha gente, y entonces... Bueno, no pasa nada tampoco. De todas formas, luego, si me das permiso, quiero novelería, si me lo permite y le das permiso de relación, a ver quién es. Si me dice hermano, es que tiene que ser un hermano y que en el camino hemos sido hermanos, eso está claro. No sé. ¿Tú vives para el campo? No, yo soy de Galdar, de Montaña Alta, pero últimamente vivo aquí en Telde. ¿De Montaña Alta? Él es de Ingenio. ¿De Montaña Alta de Guía? Sí, de Bucadillo. ¿De Montaña Alta de Guía, donde procede también por parte de la familia de mi vieja? Bien, me das permiso para después noveleriar yo, a ver quién eres. Yo te conozco a ti por tu nombre. Sí, Maripino. Vale, ok. Bien. Sigo sin caer. ¿Ya caerás? Sigo sin caer. Pero bueno, hay una bola, ¿no? En tu casa y quieres saber cómo salimos este año de esta historia. Si salimos victoriosos... Sí, tengo unos papeles ahí, no sé, estoy desconfiada también. Ok. Porque en mi casa no está entrando nada. Sí. Nada, nada. Bueno, pues vamos a ver qué dicen las cartas, ¿sí, amor? ¿Quiere que sea la izquierda o la derecha? La derecha. La derecha, perfecto. Bien, pero tú eres la primera vez que hablas conmigo aquí en este directo, ¿no? Yo creo que hace un año más que hablé contigo. Ah. Y después fui dos veces a tu consulta. Ah, ¿ustedes habían estado ahí en consulta? Sí. Ah, ok, ok, ok. Bien, mira, yo debo decirte que si nosotros pudiéramos estar pensando en un momento determinado que alguna energía estrambótica pudiera estar rozándonos nuevamente, una energía negativa, ¿de acuerdo? Como han habido en casos que sí ha podido suceder, yo te digo que tenemos que tener, ahora mismo hay que presentarnos con calma ante toda esta situación, ¿de acuerdo? Sí. Sin dar malos pasos, sobre todo, sin dar malos pasos y sin ser impulsivos. Hay que ser visores, o sea, hay que mirar toda la situación. Yo lo que te digo desde aquí es que tú te coloques fuera, te ubiques fuera de todo lo que está a tu alrededor, ¿de acuerdo? ¿A qué te refieres, Juan? Que te coloques fuera, o sea, tú ponte fuera de donde estás, o sea, te pones fuera de la casa, te pones fuera de alrededor de tu familia, te pones de fuera. Quiero que desde fuera veas hacia adentro lo que está sucediendo, ¿de acuerdo? Sí. Que visualices realmente lo que está pasando en tu alrededor. Es que ahora mismo es una cosa que la veo acá al momento. Vale. Sabemos que hay algo que se está trastocando en el camino, ¿de acuerdo? Para cerrar caminos y para cerrar nuevas aventuras, que a pesar de que esté sucediendo este tipo de historias, ¿de acuerdo? La Carta de la Fuerza nos dice que sí va a brillar el sol a lo largo del 2016, que esta situación, además con sabiduría, fíjate que ya te lo estoy anticipando, la Carta del Sabio, la Carta del Hermitaño, la Carta de aquel que realmente piensa, de aquel que entiende, de aquel que estudia cada situación, nos dice que si ya desde el principio nosotros empezamos a mirar desde afuera y empezamos a ser cautelosos, la Carta del Carro, inclusive dentro de la economía, este año mejora en todas y cuantas aquellas situaciones, están ahora mismo en el pleno deterioro de tu hogar e inclusive de los individuos o personas que viven dentro del mismo, ¿de acuerdo? Ay, Juan, has acertado cuando yo he ido, te dejo felicitar por eso, estoy un poquito nerviosa, los dientes me están retirando, Juan, no sé, últimamente, después de que me dio una especie de hito, pues a causa de muchos nervios, y perdona que no puedo hablar mucho, esto es fatal, mi casa un caos, vale. ¿Por qué no haces algo, de acuerdo? Apuntas el número de la consulta, sí, yo creo que ya tú lo tienes que tener. Sí, sí. Y vente a verme, por favor, y hablamos un rato allí, ¿de acuerdo? Hablas con Marco, le llamas mañana por teléfono y le dices que te ubique, mañana por teléfono le dices que te ubique para la semana que viene, no sé si habrá ya disponible para los jueves o el bien, algún hueco. Te digo una cosa, Juan, en mi casa no hay dinero. En la mía tampoco, así lo que hacemos es que nos los apañamos entre los dos, ya miramos a ver cómo lo hacemos, ¿de acuerdo? Te lo digo sinceridad, con sinceridad. Y yo te estoy invitando, no te estoy diciendo que vengas, te estoy invitando a que vengas ayer más allá, ¿de acuerdo? Te estoy invitando, esto es una invitación además que hago en directo, hacia ti, hacia tu persona, independientemente, ¿de acuerdo? Ya, si has estado en casa en un momento determinado, yo creo que dinero has traído y que con ese dinero yo también, alguna cosita he podido hacer también y nos hemos ayudado mutuamente. Pues ahora, en este mismo momento, probablemente en el que tú estás pasando por una etapa y por un momento circunstancial, vente a verme, simplemente llamas a Marco, ¿de acuerdo? O inclusive ahora mismo coges y llamas al 928, 965, 854. Sí, yo lo tengo. Vale, y le dices a Marco que te ubique, yo creo que ya para el juez de la semana que viene, porque está casi todo cubierto, bueno, tú sabes, si hay esto en Yemayá, tú sabes cómo funciona eso. Sí, 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 yo sé dónde es, perfectamente. Y nos vemos y charlamos un ratito y además le dices a mi hermano, a ese, que estoy ahí con el misterio de, ¿sabes quién es? Sí, ya lo verás y sabes quién es. Que se venga para arriba también, así charlamos un rato los tres, ¿de acuerdo? Sí puede, porque él trabaja de cocina y trabaja... Ok, pues si no te vienes tú sola, ¿de acuerdo? Y charlamos un ratito. Gracias Juan, perdona. No, en absoluto, perdonarte, ¿por qué amor? No tengo nada que perdonar. Porque estoy un poquito tensa y tomando psicología, médico, psicología y... Tranquila, no te preocupes, vamos a mantener ahí una charla como en otras ocasiones que las hemos mantenido. Yo creo que te han ido bien, creo, ¿no? Sí. Las veces que has estado hayas podido estar en Yemayá y entonces ahora es el momento de yo extenderte la mano como un buen amigo, ¿de acuerdo? Y sin tener que pensar ahora mismo en este momento en cuestiones de dinero. Seguramente que algo se me podrá ofrecer en un momento determinado de ti y estoy seguro que también vas a estarlo si yo lo necesito. Así que hoy tú me necesitas y hoy yo voy a estar para ti. Desde aquí un beso muy fuerte, tranquilidad, templanza y espero verte pronto, ¿de acuerdo? Muchas gracias, Juan. Gracias a ti. Que en la vida se recoge todo lo que se reparte. Eso espero y eso sí es cierto también. Muchas gracias. Gracias a ti, un abrazo muy fuerte, mi vida de linda. Chao. Seguimos, Kevin. Vale, de acuerdo. Mira, ¿qué te venía a decir? ¿Se trabaron las manchetas esta noche? Ah, vale, vale, no, pues deja el número, el directo, a pesar de que esté el bloqueo ese ahí, para que desde que se desbloquee ya la historia, pues ya podamos pasar a la siguiente llamada. Bueno, amigos, decirles eso, que yo me encuentro en la calle Epi y Margal, número 13, es en la zona de Las Alcarabaneras, ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Nos podemos ubicar por la zona del Mercado Central y usualmente el horario es de 10 a 1 de la tarde y de 4 a 7, de lunes a viernes. Si usted desea realmente entrevistarse conmigo, necesita tener una charla más extensa, con más intimidad que lo que puede ser este directo, indiscutiblemente, pues se dirige ahí a ese número de teléfono, 928-965-854, e inclusive ahora mismo usted puede, hay un contestador automático que le va a salir una voz cálida, que es la mía, que va a decir, hola, soy Juan Santana, en este momento no te puedo atender, deja tu mensaje después de oír la señal, pi, y usted dice, soy maripino, como por ejemplo la señora ahora amiga de esta que hago, soy maripino, mi número de teléfono es el CVC, terminado en 8, y es para pedir cita contigo, y Marco por la mañana, automáticamente le devuelve la llamada, dime Kevin, ¿se resolvió el tema? Va, ok. Y bueno, vamos a seguir entonces con el directo de esta noche. Hola. Sí, buenas noches. Sí, buenas noches, fecha de nacimiento, si eres tan amable. El 16 de julio de 65. 16 de julio de 1965. Bien, ¿en qué podría ayudarte? En el amor, a ver, ¿qué ves tú? ¿Qué es lo que veo yo en el amor? ¿Vale? ¿Qué es lo que quieres tú que yo vea en el amor? No, a ver si ves algo nuevo, algo nuevo no, algo. ¿Argo? Sí, algo, algo, como ahora mismo no tengo nada, a ver si tú... Un pimpollito, por ejemplo. Un pimpollito que merezca la avena. No, 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 no en el sentido económico, sino... Ah, no, vamos a ver, hombre, que vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Si encima nos enamoramos y el pibe es rubio con los ojos verdes, dime Kevin, ah, vale, gracias. Es con los ojos verdes, después encima tiene un yate atracado ahí en Pasito Blanco, o en el Mogán, y tiene, pues muchísimo mejor también, ¿por qué no? No, pero si no es así, pues bueno, por lo menos el hecho del amor no es cuestión de dinero, ¿cierto? Si no es cuestión de química, de atracción y de eso que nosotros decimos a veces que sentimos esas pajaritas o esas mariposas en la boca del estómago, ¿verdad? Cuando conocemos a alguien, a mí usualmente cuando me suele suceder eso es porque tengo hambre. Pero vamos a ver, ¿izquierda o derecha, querida amiga? Derecha. 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 Bien. Pero tú hace poco que dejaste una relación, ¿no? Bueno, si se lo puede llamar relación. Vale. Es que yo quería preguntarte si tú veías que él me estaba engañando. No, que va, mentiras tuyas. Mira, ¿qué más da si ya te lo quitaste de encima? No, pero todavía siento algo por él. Pues sí, pues sí, sí, sí y sí, ¿de acuerdo? Me estaba engañando. Sí, sí y sí, ¿de acuerdo? De acuerdo. La carta de la templanza, donde nos dice que nos hemos quitado a un mentiroso patológico y un picaflor, pero además que llega inclusive a devorar la flor, ¿de acuerdo? Nos dice que esto que no nos ha ocasionado prácticamente ningún deterioro, porque realmente tú te lo veías venir, en cierta forma, ¿de acuerdo? Nos dice que es un paso atrás para él, pero es un paso hacia adelante para ti. La carta del carro, con la recuperación que tú has tenido y estás teniendo, está claro que realmente nosotros lo que no necesitamos es tropezar nuevamente en algo equívoco. Nosotros lo que necesitamos ahora precisamente no es necesitar, sino tiene que ser por cuestión de la elección. En el camino es cierto que, alumbrado por cartas de sol y de estrella, se tiene que terminar haciendo justicia dentro del campo del amor, porque también es cierto, todo dicho de paso, que no es que haya sido muy afortunada hasta la fecha de hoy, ¿de acuerdo? Es cierto. Entonces, como no has sido afortunada, como esta llamada que ha dicho de lo que se siembra se recoge, y tú has sembrado un montón, y al final te has dado cuenta que de todo ese montón que has sembrado, no has recogido ni las tres cuartas partes de lo que tú esperabas en un momento determinado. Creo que es el momento de llenarte tú de fuerza, de llenarte de valor, de empezar otra vez a hacer vida social, de empezar otra vez a interactuar con otras personas distintas, porque sí es cierto que se presenta caballero, sí es cierto que se presenta unión, sí es cierto que se presenta alguien fuerte, no que quiero decir que sea un tío que haga fisiculturismo, sino que quiero decir un tío fuerte, cuando yo hago ese, o cuando doy ese adjetivo, es alguien que se presenta no de temperamento, sino alguien fuerte de convicciones, o sea, una persona que se va a presentar con las ideas bastante bien claras de lo que realmente desea y quiere en el camino. Ese hombre aparece en un sitio, precisamente en el menos que tú te vayas a esperar, es una persona que se va a presentar y va a ocasionarte a ti en un momento determinado, o sea, no, es que lo vas a ver y lo vas a seguir viendo, ¿de acuerdo? Es una persona que va a aparecer en un lugar y que además te lo vas a tropezar en varias ocasiones más, ¿de acuerdo? Y es una persona que a ti te va a ocasionar no un impacto ocular, decir, uy, qué bueno está, no, no, sino es algo que realmente vas a ver en él que te va a ocasionar, te va a extrañar o te va inclusive a inquietar, ¿de acuerdo? De acuerdo. Es una persona que va a saber, vuelvo y te repito, como dato muy fundamental, es una persona que vas a ver una vez, dos, tres y va a poder existir un acercamiento. Sí, es confirmado de que es a lo largo de este año, pero casi podríamos decir que si fuéramos a ajustarnos en fechas y en números, estaríamos hablando sobre el mes de septiembre o octubre aproximadamente, pudiese ser que este hombre estuviera empezando a aparecer en tu camino, ¿de acuerdo? De acuerdo. ¡Ay, el amor! Llega así de esta manera. Bueno, pues querida amiga, a ser felices, muy feliz y a seguir siempre adelante en el camino. Un beso muy fuerte y gracias por tu llamada, ¿sí? Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches y gracias a ti también, amor. Chao, hasta luego. Dime, Kevin, nos vamos, ¿no? Sí, nos vamos. Amigos, recordamos siempre y debemos recordar siempre, hoy me quedo con algo, ¿de acuerdo? Con una llamada que ha habido a lo largo de esta noche. El amor tiene que estar en libertad. Aquel individuo o aquella individua que nos quiera cambiar, inclusive nuestra forma de ser, nuestras amistades, nuestra forma de vestir, nuestra forma de ser, y encima nos quiere quitar los valores y además a las personas que realmente nosotros queremos y amamos de verdad, son enemigos auténticos para cualquier ser humano, sea hombre o sea mujer. El amor tiene que estar en plena libertad, con respeto y comunicación, ni más ni menos. Aquella persona que viene a imponernos su forma de ser ya está aplacando nuestro carisma, nuestra espiritualidad, inclusive nuestra propia personalidad, que nos ha costado, como la mía, llegar a pegarme y reivindicarla por encima de quien fuese, de forma inclusive revolucionaria, y hacerle entender, si querían entender, quién soy, qué es lo que soy, y para qué es lo que sirvo, ni más ni menos. Si es cierto que dentro del campo del amor lo primero que tendríamos que ver es los defectos, porque todo el mundo se presenta con las virtudes, ¿de acuerdo? A mí lo que me interesa realmente, si de verdad tiene que aparecer una persona en mi camino y en mi vida, es conocer sus defectos, porque con ellos son con los que realmente tengo que vivir y aceptar, si los considero oportunos, porque las virtudes son las que cada ser humano día a día puede ir desarrollando y nos puede ir beneficiando en una convivencia, en un matrimonio, en una relación, se llame como se llame. Amigos, desde aquí decirles que piensen que evidentemente hay mucha frustración, que hay mucho personaje suelto y mucha personajilla suelta, donde intentan manipular, lo cual no entiendo, porque ya eso ya no deja de ser amor, el amor tiene que estar en plena libertad, el amor es respeto simplemente y comunicación. Siempre que existan esos dos factores, está claro que una persona puede mendar ante algo que pueda molestar a otra persona que esté compartiendo tu vida, pero hasta ahí podemos llegar. Amigos, muchísimas gracias por dejarme entrar en vuestros hogares una noche más, de aquí un abrazo lleno de muchísimas buenas vibraciones y buenas energías, para la isla de Lanzarote, buenrollito.com y decirles que sí es momento, inclusive el de Juan Santana, decirles que nos vamos todos a descansar. Llevo tu luz y tu aroma en mi piel, y el cuatro en el corazón.